Tú quieres tener una vida... Tú quieres tener un hijo, una hija. Tú quieres. Yo sí. Yo quiero tener mi familia, mi trabajo, mi casa, mis cosas. No lo vas a tener con el camino que llevas. Y lo sabes. Ya, eso está claro. Entonces, es así de claro. O te pones las pilas o no lo vas a tener. O sea, empieza a tomar decisiones por tú misma, que no lo tomen los demás por ti. Empieza a decir, eh, aquí quien se tiene que caer soy yo a mí misma, no otros. No necesitas a otras personas que estén contigo y alabándote, como me contabas cuando estabas en el stripper y te gustaba que te dijera, no, qué bien. Eres tú. Solo tú quien se tiene que creer más. Y cuando tú te quieras, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a traer gente que también son sanos. Ya, eso es así. Pero es tú quien tiene que empezar a poner las cosas claras. Y te estás boicoteando tú misma. Tú eres tu peor enemigo porque te boicoteas. Pero tú tienes la fuerza, tienes la fuerza claramente de salir de ahí. Porque yo he visto las imágenes que he visto de la gente con la que te rodeas, tu pareja y tal, y no los conozco, pero por lo que he visto, ellos están muy lejos de poder hacer el paso que tú puedes hacer. Ellos están envueltos en una toxicidad, seguramente que ya de mucho más pequeños, pero tú empezaste desde muy pequeña teniendo una vida sana. Y se te torció. Sí. Una familia que pasó mal, que estuvo mal, tú no lo viviste bien, no supieron gestionarte tus problemas. Desde ahí ya arrastras un montón de problemas y no te dieron desde pequeña. Con tres años no te supieron apreciar. Y desde ahí que no te sabes querer. Pero lo bueno es que tú puedes decir hasta aquí, ahora me voy a querer. ahora va a empezar a cambiar las cosas. Todo eso que llevas detrás no tienes por qué arrastrarlo. Lo bueno es que, además, sabes lo que hay. Porque incluso puedes ayudar a otra gente que vive en esas situaciones porque las entiendes. Sí. Entonces, creo, creo, no sé si has dejado los estudios, si estás en la universidad. No, estoy, estoy en la universidad. ¿Qué estás estudiando? ADE, Administración y Dirección de Empresas. Fíjate que te has metido, o sea, una persona como tú te has metido en un lugar que no es el tuyo, que nunca fue el tuyo. Sí, totalmente. Porque una persona que esté estudiando lo que estás estudiando no estaría en ese lugar. No, no, yo no nací en el ambiente en el que estuve. Yo me metí en ese ambiente, pero no nací ahí. Te metiste por una serie de problemas que te hacen crear una baja autoestima. Pero es que te han engañado y te han hecho creer que tu autoestima le pertenece a otros. Te han hecho creer que son los otros quienes tienen que valorarte. Y quien se tiene que valorar es tú. Sí, eso es así. Te lo juro, me ha venido mejor la entrevista contigo que mis terapias con el psiquiatra. Lo que es importante lo que es importante es que es que ahora dices que bien estoy reflexionando, me haces ver cosas, pero mañana volverás a estar como antes. Sí, totalmente. Pero sí, es que siempre me pasa lo mismo. Lo pienso, me doy cuenta, pero no cambio nada. Pero es porque tu mente te está dominando a ti, no lo dominas tú a ella. Ya. Entonces, tienes que empezar a hacer ejercicios en los que tu mente no te gane. Tienes que empezar a ser tú la que diga esto va a ser así. Y me da igual que eso esté dando vueltas los telos, por ejemplo. Tengo que saber dónde está, tengo que saber qué hace, tengo que saber... Fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora mismo, ¿dónde está tu novio? No está en Madrid, él está en otra ciudad. A ver, no quiero decir dónde está por su propiedad. Está en un sitio. No está en Madrid. Vale. Ahora tú mismo, ahora mismo, podrías empezar a pensar dónde, qué está haciendo. Sí. Puedes pensar que está con una chica. Cállate porque me vuelvo loca ya. Cómo me digas. Déjame llevarte, déjame llevarte, déjate llevar. Que fluya. No escondamos eso, eso es un sentimiento que hay. Y puedes, claro, ya estás pensando en mi pareja estará liándose con otra o está liando con otra o estará y te empiezas a te empiezas a sudar las manos, empiezas a ponerte nerviosa. Empiezan a paranoiar ya. Claro, te entra un, puede ser que incluso ansiedad aquí en el pecho. Sí, sí, sí. Empiezas a dar vueltas, con quién estará mi novio, con quién estará, a ver si puedo acceder a su Instagram, a ver si sale que está conectado. ¿No? Sí. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué más puede ser el proceso? ¿Qué más puedes pensar? Yo, vamos, o sea, es que me pongo a mirar si ha seguido alguien nuevo en Instagram, si cualquier cosa, es que lo cotilleo todo, yo en plan, en cualquier mínima señal de que puede estar haciendo algo ya me paranoia muchísimo, me dan ataques de pánico, me da, o sea, lo paso fatal, te lo juro, en plan, pero horrible, horrible, lo paso fatal. O sea, claro, la gente piensa que solo le hago la vida imposible a mi pareja, pero yo también lo paso muy mal. Deja de pensar en la gente y lo que dicen de ti o lo que piensan de ti. Sí, sí. Es que me agobio por todo. Tú entras en un bucle ya pensando que debe estar haciendo tu novio. Claro, claro, me agobio por todo, en plan pienso, pues ahora es que si está en un bar, pues va a estar con chicas y si yo qué sé, si cualquier chica se les acerca, no sé qué, me paranoio con todo. ¿Cuál es el, dime un lugar preferido, uno que te haga muy feliz, un lugar que hayas estado? Pues no sé, la verdad. No sé. Si es que en todos los sitios me ha pasado algo malo. ¿Hay alguna playa, hay algún momento cuando eras pequeña, hay algún lugar, una vista, una sensación, una fiesta? Sí, vale, en una playa. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Cómo era esa playa? En la de, en Galicia, era esa playa y en esa playa me lo pasaba súper bien, en plan, tenía como la arena súper suave, era súper blanca y el agua estaba helada, eso sí, pero me encantaba esa playa. Te acuerdas perfectamente, ¿no? La arena, el viento, ¿había viento? Había un montón de viento. Un montón de viento. ¿Lo puedes sentir? ¿Puedes sentir cómo era esa sensación? Yo sí, me acuerdo perfectamente, en plan, llevo sin ir años y años, pero me acuerdo perfectamente. Ya no te acuerdas, ¿no?, de tu novio, de repente. Ah, no. Vale. No. Pilla este momento y siempre que te pase los telos o cualquier otra cosa, piensa en ese lugar. Hostia, ¡buah! ¡Qué guay, eh! Te lo juro que me olvidé totalmente. ¡Buah! ¡Qué movida! ¿Vale? Es la primera vez que me pasa esto, te lo juro. ¡Qué guay! Tú dominas tus pensamientos. Eres tú quien los domina, pero tienes que saber cómo hacerlo, ¿vale? Ya tienes un truco, ¿vale? Como el truco que hacías de no beber alcohol en la discoteca, ¿vale? Pues ya tienes un truco para dominar un poquito tu mente, ¿vale? Cuando empiezas a hacer este círculo que tú te vas repitiendo cosas que sabes que no son sanas, que sabes que te pone nerviosa, que te pone mal, ve a ese lugar favorito, recógelo, ¿vale? Y olvida lo otro, porque lo otro no es sano. Vete a ese lugar feliz. Pues sí. Pues muchas gracias. De nada. Sí, sí. Tienes, de verdad, espero que puedas evolucionar y que dentro de cinco años me digas, mira, Joan, me has sacado la carrera, he conocido una gente majísima. Ojalá. Pero ese ojalá saldrá si tú lo haces. Sí, eso es así. ¿Vale? Todo lo que dices que tengo un síndrome de no sé qué o un lo que sea que te dicen, eso lo puedes dominar tú. Eres una chica súper capaz de hacerlo. Súper capaz. Eso sí, tienes que cambiar totalmente lo que estás haciendo, tu estilo, la cuenta de Instagram que tienes, todas esas historias, todo eso que te gusta recordar, que te gusta poner, vas a tener que tomar una decisión y empezar desde cero. Claro. Tienes que borrar eso de decir, mira, esto ya está, lo he vivido, perfecto, fue una vida y tienes que empezar a relacionarte con gente sana y cuando veas un malote, es decir, no, me gusta, pero no es la persona que tengo que estar. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero lo tienes que hacer. Ya, claro, claro, sí, que sí que lo tengo que hacer. Espero que te haya podido aportar algo, una ayuda a intentar. Sí, sí, de verdad que sí. Y espero también que la gente que nos haya visto y esté en la misma situación puedan usar los mismos trucos y puedan reflexionar y entender que la vida con la gente que nos rodeamos nos afecta y que sobre todo el cariño no nos lo tienen que dar los otros. Está bien que nos lo den, pero realmente el cariño nos lo tenemos que dar nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que ser valientes para querernos. Quererse a uno mismo es de valientes, ¿eh? O sea, saber decir, eh, me da igual lo que digan los demás, lo importante es lo que yo creo que soy capaz y lo que yo me quiero, eso no es fácil. No es fácil poder apartarse de lo que el grupo de personas dicen. No te dejes llevar por el grupo. Haz lo que tú crees que es sano. Piensa, piensa, o sea, Joan se comería los botes de Nutella todos seguidos, pero no es sano. Voy a pensar en ti y en la Nutella. Exacto, dices, eso no se debe hacer, por lo tanto, yo tampoco debería hacer esas cosas, que no es sano. De verdad, de verdad, me gustaría que, me gustaría que dentro de un tiempo hayas cogido el camino sano, el bueno, y que hayas dejado la toxicidad y toda esta mierda aparte. Laura, un placer, gracias por contar y abrirte aquí tu vida. A ti. ¿Vale? Muchas gracias a ti. Trabaja, trabaja, que si tú quieres vas a tener mucho futuro. Hay gente que han pasado por cosas horribles, y cuando han hecho así, han dicho, voy a cambiar, terminan siendo personas increíbles. Porque imagínate, si todo esto que puedes aguantar, imagínate la fuerza que tienes para hacer algo grande y bueno, algo sano, algo que aportes y que el día de mañana cuando tengas un hijo o una hija, le digas, mira, qué vida más chula lo que tenemos gracias a que tu madre es fuerte y se ha sabido querer. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!